Bienvenidos a Mejor Pida 99. Hoy quiero enseñarte a realizar un poderoso amuleto que te ayudará a que la persona que más amas en esta vida te persiga a donde vayas. Quiera saber de ti. Quiera estar contigo. Harás que crezca su interés por ti, ya sea tu expareja, la actual o una nueva persona. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un poco de café en polvo. Un papel en blanco. De este tamaño. Hilo de color rojo. Y por último, un rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es doblar nuestra hoja. La vas a juntar por los extremos. De esta manera. Lo vas a marcar por la mitad. Así. Lo harás con tus dedos. Sin soltarlo, vas a abrir los extremos de tu papel de esta manera. Así. También lo vas a marcar. Te quedará de esta manera. Esto es muy necesario porque van a ser dos personas que se van a volver a unir. O va a ser una nueva persona que va a llegar a tu vida. Recuerda que todos los símbolos tienen un gran poder. En nuestra mente, estos símbolos agarran forma para que se vuelvan pensamientos. El pensamiento crea energía, que es lo que enviamos al universo, para que nos cumpla lo que anhelamos de corazón. Ahora, pondrás tu hoja de esta manera. Para luego dibujar un corazón en la unión de esta hoja. Así. Lo harás tal y como te muestro acá. Así. Recuerda que este corazón se va a dividir. Este corazón se va a alejar con esta hoja. Porque lo vamos a trabajar. Van a ser dos personas que van a ser separados. Pero que van a ser unidas. A través de la simbología. A través del misterio de la energía universal. Para que este trabajo se cumpla. Luego, unido el corazón, vas a escribir el nombre y apellido de tu persona querida. En mi caso será Regina Rosales. Debajo escribirás tu nombre y apellido. En mi caso será Luis García. Luis García. Ahora, vas a dibujar una flecha que atraviese los nombres. Así como te muestro acá. Así. Esto hará que tu persona querida quede flechado por tu amor. Creará un vínculo importante de amor. Ahora, le dejaremos caer un poco de café. Así como te muestro acá. El poder del café nos ayudará para que esta persona vuelva mucho más rápido a nuestra vida. El café es increíble para los hechizos de amor. Luego, abres tu hoja y harás que tu café caiga en medio. Así como te muestro acá. De esta manera. Luego, lo vuelves a cerrar. Agarras tu hilo rojo y lo pondrás debajo de tu hoja para amarrarlo de esta manera. Así como te muestro acá. Le harás un nudo para sellar este trabajo. Tu trabajo te quedará de esta manera. Amarrado con tu hilo rojo. Esto creará un vínculo inquebrantable entre ustedes dos. Ahora, ¿qué harás con tu hoja? La vas a colocar bajo tu cama. Estará en contacto con el piso. Lo dejarás ahí durante tres días. Pasados los tres días, lo vas a sacar y lo vas a enterrar en alguna maceta o jardín. Donde por lo menos hay alguna planta viva. Para que nuestro trabajo se llene de amor, de cuidado, de energía para que crezca y el trabajo se nos cumpla. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.